Oferta en productos de cereales esta semana en la tienda de Kroger y afiliadas que va a hacer que tu producto de General Mills te va a costar por únicamente un dólar y treinta y un centavos si no sabes qué afiliada tienes en tu estado. Aquí te voy a estar poniendo las afiliadas, recuerda que tienes que crear una cuenta, agregar un correo electrónico y de igual manera lo que tienes que hacer es estar agregando un número de teléfono, de esa manera vas a estar accesando a esta oferta buenísima que te voy a estar comentando. Productos de General Mills esta semana tienen una oferta compra dos y tres totalmente gratis, participan diferentes productos de General Mills, adicional en la aplicación de la tienda de Kroger tenemos un cuponcito de un dólar cuando compras dos productos, adicional la aplicación de Ivora tiene un reembolso de un dólar cuando compras dos productos. Si te lleva los productos más económicos de General Mills tienen un precio de $4.29, nuevamente los puedes llevar iguales o combinados. Recuerda que te vas a estar llevando cinco productos pero la tienda solamente te va a estar cobrando dos ya que tiene la oferta de compra dos y tres totalmente gratis. Así es que si te llevas estos productos que son los más económicos de $4.29, vamos a multiplicar $4.29 por dos que son los que te van a estar cobrando. Tu total es de $8.58. Vamos a descontar el cupón de fabricante de un dólar cuando compras dos. Tu total a pagar en la tienda serían $7.58. Pero la aplicación de Ivora te va a estar reembolsando un dólar cuando compras dos quedando tus cinco productos por $6.58 o cada uno de tus productos por únicamente $1.31. Si quieres más oferta en cereales y productos de casa te invito a que te suscribas a mi canal Componeando con la Friend en YouTube. Salve. ... ... A family ... ... ...